Saladón Aquí seguimos brindando de mi sol Rijo, cha, cha, cha y hasta un nación Por esto en Cine Saladón La que llegó y terminó 80 cumpleaños Los que venimos celebrando 80 razones Para que sigan disfrutando 80 cumpleaños Los que venimos celebrando 80 razones Para que sigan disfrutando Ya estamos cumpliendo 80 Y el pueblo nos sigue amando Gracias, Lai Tú solo viste El traje de nuestra mano 80 cumpleaños Los que venimos celebrando 80 razones Para que sigan disfrutando Cumplaciendo a Cuba Caminando al mundo Con mucho sabor Aquí la charanga soy yo Siempre criticando Siempre comentando Aquí la charanga soy yo Aquí la charanga soy yo Aquí la charanga soy yo Hace rato que estamos arriba de la pista Aquí la charanga soy yo Metros, tremenda Tremenda yufa y tremendo sabor Hoy triunfó, hace mucho rato, se suñó y está para rato, ven, 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 para que veas. Hoy triunfó, hace mucho rato, como suena mi charanga, como suena mi son, se suñó y está para rato, lo que la duda de esto es el araño. Hoy triunfó, hace mucho rato, mano pa' arriba la gente que quiere mi charanga, se suñó y está para rato, mano pa' arriba la gente que sigue mi charanga, se suñó y está para rato, no como suena mi son, se suñó y está para rato, baila y gozalo como yo, se suñó y está para rato, ese sueño y está para rato, ese sueño y está para rato, disfrutando del bailando, se suñó y está en la gente incendia, de tu lado se lo digo yo, se suñó y dos, Aragón aprendió, de esta orquesta Aragón, gracias Orestia Aragón, que fue el que la fundó, ay que lindo mamá, Aragón para viva, Aragón para siempre, ese soy yo, 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 ese soy yo. Y hoy es un son saloso, con el puño de salabón, si tú escuchas un rico danzón, con el puño de salabón, aquí seguimos brindando televisión, brindos chachachallas, con danzón, porque esto insignia es a un valor, la que llegó y llegó. Gracias.